Ante las difíciles situaciones y las complicadas labores, el Comité Central del Partido sitúa al camarada Xi en su núcleo. El Comité Central sigue las tendencias y guía a China con iniciativa estratégica. El partido ha alcanzado muchos logros alentadores y ha superado muchos retos. Ahora el partido, el ejército y el pueblo son más fuertes y están más unidos que nunca. Nuestra experiencia nos demuestra que la posición de Xi Jinping en el núcleo del PSCH y el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para una nueva era como pensamientos retosan el deseo del pueblo chino de todas las etnias. Xi Jinping y el pensamiento de Xi Jinping son de importancia decisiva para la causa del PSCH y la gran revitalización de la nación china. Para un país a un partido político liderazgo núcleo es crucial. El exlíder del PCCH, Teng Xiaoping, señala una vez que no puedes ampararte en un liderazgo sin núcleo. El partido tiene más de 95 millones de miembros. China tiene 56 grupos étnicos y una población de 1.400 millones. Es inconcebible que el Comité Central del PCCH y el partido entero no tengan un núcleo. Solo cuando el Comité Central y todo el partido tienen un núcleo, el partido puede ser fuerte. Desde el 18º Congreso Nacional, Xi Jinping ha liderado el partido hacia adelante para alcanzar múltiples logros históricos e introdujo una nueva era de socialismo con peculiaridades chinas. Toda la nación ha alcanzado la sociedad modestamente acomodada. El establecimiento del camarada Xi Jinping como núcleo del Comité Central y de todo el partido es la llamada de los tiempos, la elección de la historia y la aspiración del pueblo.